Como soy mujer mi reinado está en las horas rupas de la noche que nos brindan al placer Triunfadora, morida en las sombras y el nivel suertillosa yo he sabido como rata del hotel Mas alguna vez al querer robar a un galán resuelto a su cartera yo sentí la sedia más Y de su pasión vio la presa y ahora es el galán que me ha robado mi sentido corazón Por la noche cuando duerme el hotel mi curiosa suelo entrar a tu mar Pero a veces yo me encuentro con él y me roba en sus caricias el ansia de amores que me hace soñar Ten cuidado sobre el rato de hotel, no te roben en un verso tu flor Ten cuidado, no te encuentres con él, que siempre es amor, Señor Ten cuidado, no te encuentres con él, que siempre es amor, Señor Ten cuidado, no te encuentres con él, que siempre es amor, Señor Por la noche cuando duerme el hotel mi curiosa suelo entrar a robar Pero a veces yo me encuentres con él y me roba en sus caricias el ansia de amores que me hace soñar Ten cuidado, no te encuentres con él, que siempre es amor, Señor Ten cuidado, no te encuentres con él, que siempre es amor, Señor Ten cuidado, no te encuentres con él, que siempre es amor, Señor